Miren, acá hay una reunión. Hay un montón de pájaros amarillos, no se imaginan. Luna, venga acá, Luna. Luna. Pero a Luna les encanta espantar. Se fueron, se fueron. ¿Por qué los espantas, Luna? ¿Por qué los espantas, Luna? ¿Por qué los espantas? Bueno, lo lindo cuando vienes al parque es que puedes ver todo tipo de aves. Hermosas, de todos los colores. Azul, amarillo. Bueno, acá solamente hay amarillos. Y vamos. Bueno, se fueron.